Hola constructores, estamos de vuelta con un nuevo video donde te voy a explicar cómo realizar el vaciado de una cimentación, pero una cimentación cualquiera, una cimentación especial. Justamente, este video lo tenía prácticamente perdido, pero lo estoy rescatando porque creo que tiene mucha información de valor que te puede aportar. Así que no le demos más vueltas al tema y empecemos de qué se trata este vaciado, esta cimentación especial. ¿Qué tiene de especial esta cimentación? Bueno, básicamente que tenemos una viga de cimentación que está dentro de una zapata, lo cual hace un poco complejo el tema del vaciado. Y para lograr este vaciado debemos tener un encofrado flotante. Cuando se publique este video, estoy seguro que ya salió el video de cómo encofrar, cómo realizar este encofrado flotante. Así que voy a coordinar para que en los comentarios te dejemos el link de ese video y conozcas cómo es realizar este encofrado. Para realizar el vaciado en estos casos, es importante realizarlo dentro del mismo día, pero en dos etapas. En la primera etapa vamos a realizar el vaciado de toda la zapata, solamente la zapata. La parte que sobresale de la viga, esa la vamos a dejar un momento todavía. Aquí va un dato adicional para cuando ustedes realicen el vaciado de una cimentación. Como ven, las zapatas, las vigas normalmente suelen ser de gran dimensión y no tienen gran cantidad de acero, por lo cual puedes solicitar a la concretera que te aporte o que te envíe un concreto con una fluidez menor. De 4 a 3 no habría ningún problema. Pero ahora continuamos con el vaciado de esta cimentación. Una vez que has realizado el vaciado de la parte inferior de la zapata, vamos a seguir recién con la parte que sobresale, que es la viga. Los tiempos que se van a manejar entre el primer vaciado y la segunda parte del vaciado puede estar aproximadamente entre 20 a 30 minutos. Pero ojo, eso va a depender mucho de las condiciones climáticas de tu ciudad y también de la fluidez y la consistencia del concreto que estés utilizando. Va a ser muy importante que verifiques que la parte inferior que ya has vaciado tenga una consistencia que sirva de restricción para que cuando tú continúes con el vaciado, esta presión, este peso que ejerce el concreto, no empuje a la parte inferior y se rebalse nuevamente. También va a ser muy importante que al momento de realizar el vibrado, evitemos tocar la capa de abajo que ya se vació, porque esto puede provocar que nuevamente se mueva el concreto y comience a rebalzar todo lo que coloquemos después. Y por último es realizar la nivelación de nuestra cimentación, de la zapata de la viga. Para eso va a ser importante que previo al vaciado tengamos puntos de referencia que estén como marcas o como clavos que tú puedas dejar para que al momento de nivelar con una regla pequeña pueda servirte de guía y así respetar la altura que requiere tu cimentación, sea una altura de 60, de 70, de 50. Así que va a ser muy importante que tengas ese punto de referencia, a esa guía y puedas realizar una nivelación correcta. Si eres nuevo por el canal, mi nombre es Ronald Romero, soy ingeniero civil y en mi canal te comparto diferentes procesos constructivos así como información valiosa de rendimientos, de costos que estoy seguro te van a ser de mucha utilidad para tu proyecto si es que estás empezando una nueva construcción. Así que te invito a seguirme, es completamente gratis y también te invito a que puedas compartir y comentar si esta información realmente es de valor, te sirve, te es útil y así decirle a los algoritmos que esta información se tenga que compartir con más constructores. Y por último, recuerda constructor, que ahora realizar el vaciado de una cimentación de forma correcta está en tus manos.